Durante más de 11 años, te acompañamos criticando lo malo y aplaudiendo lo bueno de la televisión latinoamericana. Por eso, llegó la hora de un gran campo, que logrará consolidar y ayudar a la televisión chilena y latinoamericana a salir de sus dilemas. A partir de ahora, la TLC Uncamaño es tvenserio.com, una visión latinoamericana de nuestra televisión.